Y tres, ¿no? Estamos del grupo número uno. Estamos por el tema dinámica circular. Ya casi terminando el tema de dinámica, estamos puliendo algunos conceptos, ¿no ves? Bueno, sobre todo la parte del análisis del diagrama de cuerpo libre, se supone que para esta parte de dinámica ya es nuestro fuerte. Debemos saber, interpretar en cualquier punto y hacer un análisis de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Bien, la anterior clase, la última clase, no me recuerdo por dónde iba, dinámica circular. La número 24 ya la habíamos hecho, ¿no ves? Fue para interpretar un poquito el concepto de cómo se comportaba, ¿ya? La número 25 fue la número 26. En el ejercicio número 26, que era una superficie cóncava y había un vehículo pasando a través de él, habíamos dicho lo siguiente. A simple observación, ¿cuál era el comportamiento de la fuerza normal, no ves? La reacción normal. Y habíamos visto que cuando el vehículo estaba detenido, cuando estaba detenido el vehículo, la normal era directamente proporcional al peso. Y cuando el vehículo estaba en movimiento, tenía velocidad, esta normal se iba, se veía alterada, ¿no ves? Por el tema del análisis de dinámica rotacional. Ahí entraba el análisis y lo habíamos resuelto, pero quedaba dudas todavía, ¿ya? Para los del grupo Z2, los que están con el ingeniero Rufino, en el práctico del ingeniero Rufino, en el práctico de dinámica, en la parte final, él mete ejercicios de dinámica rotacional, ¿ya? Ahora vamos a ir con un ejercicio que me pidieron de esa parte y luego pasamos acá. Ya, vamos entonces. Vamos entonces con un ejercicio vertical. A ver, vaya a ir compartiéndole así, ¿ya? Un segundo. Vamos a perder tiempo, ¿ya? Ejercicio número 25. Ejercicio número 25, ¿ya? Dice así. Una masa está unida a una cuerda de dos metros de longitud. Gira uniformemente en un plano horizontal. Tal como se muestra en la figura 25. Determine la rapidez angular, determine la velocidad angular. Determine la rapidez angular con la que debe girar la masa para que el ángulo formado por el hilo y la vertical... El hilo y la vertical... Sea 60 grados. Considerar la gravedad como pi al cuadrado metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Me está pidiendo que considere para efectos de simplificación un valor de la gravedad muy cercano al que usamos. ¿No ves? Pi al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Eso nos va a salir un valor cerca al que consideramos. Ya, vamos copiando la lista de datos. Vamos haciendo nuestra lista de datos. Y dice así. Todos tienen su práctico a mano, ¿ya? El que no lo tiene a mano es porque no viene a clase. Y dice lo siguiente. Dice, una masa está unida a una cuerda de dos metros de longitud. Entonces tengo longitud de la cuerda dos metros. Una masa está unida a la cuerda de dos metros de longitud. ¿Ya? En un principio, esto se asemeja mucho a un péndulo. ¿Ya? Desde un punto o cualquiera, ¿no ves? Desde un punto o cualquiera, yo voy a colocar una masa. Está colgando. Por acción de su peso, la masa va hacia abajo el peso. La tensión va hacia arriba. Yo comienzo a darle cierta velocidad al sistema y este comienza a girar. Formando un plano horizontal. La anterior clase, habíamos visto una masa girando en un plano vertical, ¿no? Este es el plano vertical. Aquí está el plano vertical. Ahora tenemos la misma masa, pero está girando en un plano horizontal. ¿Ya? Perfecto. Tengo una masita colgada desde un punto o por una cuerda de longitud de dos metros. Yo comienzo, en un principio está ahí en equilibrio, por acción de su peso y la tensión. Entonces, comienzo a hacer la gira y esta forma un plano horizontal, ¿no? Va recorriendo esta trayectoria, girando. Me pregunta el ejercicio. ¿Qué rapidez angular debe tener? Velocidad angular W. Para que, cuando realice esta trayectoria, mantenga un ángulo entre la cuerda y la vertical. Un ángulo que yo le voy a llamar tita, que dice, el problema es para este ejercicio, 60 grados. Ahí está. Vamos de nuevo. Una masa unida a una cuerda de dos metros de longitud. ¿No ves? Esto es L, por si acaso. Aquí está L y aquí está L. Una cuerda unida a una masa. Ya la cuerda de dos metros de longitud. Gira en un plano horizontal, como se muestra en la figura 25. Determine la rapidez angular con la que debe girar la masa para que el ángulo formado entre la vertical y el hilo sea igual a 60 grados. Considere para este ejercicio la gravedad igual a pi cuadrado metro sobre segundo cuadrado. Ya. Para efectos de simplificación, nos da un valor, nos pide que usemos un valor de gravedad. Ya, muy cercano al que usamos siempre. Ahí está. Ahora, he tratado de hacer una representación, he tratado de hacer una representación en 3D del problema. Ahí está. Perfecto. Lo primero que yo observo en el problema, como me pide una sola velocidad para medir este ángulo, voy a considerar que el ángulo de 60, con respecto a la vertical, se mantiene en todo el problema. Para que se mantenga el ángulo, debe mantenerse la velocidad, ¿ya? Porque si yo lo compruebo con el borrador, haciendo el mismo problema, a medida que voy aumentando la velocidad, aumenta el ángulo, ¿no ves? Hasta que esto se va levantando. ¿Se ve? Primero empiezo despacito y el plano que forma abajo es muy pequeño. Le voy aumentando la velocidad y el ángulo va creciendo hasta que queda completamente horizontal. Esto se va levantando y el círculo que va formando se hace más grande, ¿no? Se hace un plano. Entonces, digo yo, para que se mantenga el ángulo de 60, debe mantenerse la velocidad. Por lo tanto, es un problema de velocidad constante. La velocidad va a ser la misma en cualquier lugar. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo diferencio un problema de dinámica rotacional de un problema de cinemática circular? ¿Cómo lo diferencio? A ver, los que han estado en este curso desde el principio. ¿Cómo diferencio que tengo que resolver un problema de dinámica rotacional y no un problema de cinemática circular? Este es su compañero. Su compañero ve una cuerda y, por lo tanto, si ve una cuerda, va a haber una fuerza debido al peso y en la tensión. En la cuerda aparece una tensión, ¿no ves? Eso dice él. Al tomar en cuenta las fuerzas que actúan sobre el sistema, ya no estoy en cinemática, estoy en dinámica, ¿no ves? Cinemática es el estudio del movimiento sin considerar las causas que lo producen. Dinámica es el estudio del movimiento considerando la causa y el efecto que produce. ¿No ves? Es lo mismo con fuerza, sin fuerza. En este caso, vamos a considerar la fuerza, ¿ya? Para que esta masita, al estar girando, formando este plano, no se caiga por acción de su peso, que están siendo acladas por esta cuerda. A medida que yo aumento la velocidad, aumenta la fuerza que está actuando sobre la cuerda, ¿no? Lo podemos ver claramente. Y mientras más rápido lo haga, va a llegar a un punto donde tal vez las cuerdas ronquen, no lo sabemos, ¿ya? Entonces analizamos. Y digo, cualquier punto, ¿ya? Un punto cualquiera. Si quieren, ustedes llámenlo a este, el punto A, o a este, llámenlo el punto B, o un punto cualquiera. ¿Qué punto quieren analizar? Analicemos por cuestión de orden el punto A, ¿ya? Y voy analizando el punto A. ¿Qué pasa en el punto A? ¿Puedo calcular la fuerza centrípeta que actúa sobre este punto? ¿Cuánto vale la fuerza centrípeta en el punto A? Fijo el valor, ¿no? La fuerza centrípeta, lo hemos visto en la demostración, es la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividida entre el radio que está formando. Perfecto, esa es la fuerza centrípeta en cualquier punto, lo hemos visto en la demostración general. Ahora digo yo, ¿qué otra cosa vale la fuerza centrípeta, pero? Ah, claro, la fuerza centrípeta es el resultado de qué? De las fuerzas que van hacia adentro, menos las fuerzas que van hacia afuera. Y a la hora de querer interpretar la fuerza, si no hago el diagrama, no lo veo, no puedo verlo si no hago el diagrama. Entonces comienzo. Diagrama de cuerpo libre sobre este punto, sobre el punto A. Y ustedes me ayudan. ¿Cómo hacemos el diagrama? Ubicar el punto donde concurren las fuerzas. Representar el peso como un vector orientado hacia abajo. ¿Lo ven? Representar el peso como un vector orientado hacia abajo. Ya, ahí está el peso. Hacia abajo. Tres, la reacción. No hay reacción, porque está flotando, está colgando. Cuatro, la tensión. Corto este cable y la masa por acción del peso se va a ir para afuera, ¿no? Bueno, entonces digo, el cable está jalando en este sentido. Lo voy a llamar tensión sobre el cable. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Tengo la tensión y tengo el peso. Cinco, no hay barra. Seis, no hay fuerzas. ¿No ves? Perfecto. Esas dos fuerzas están actuando sobre la masita. Para no estropear mi gráfico, si quieren lo saco afuera. Y ahí está. Voy a analizarlo a profundidad. El peso hacia abajo y el cable hacia arriba. Ahí está la tensión. ¿No ves? Bueno, tiene sentido, tiene punto de aplicación. No conozco la magnitud y necesito su dirección. ¿Cómo debo orientar? Y digo, esta es vertical, esta es horizontal. Esto sería la hipotenusa. Según yo, se está formando este triángulo. ¿No ves? Donde aquí es la tensión. Aquí arriba está tita. Y aquí, como es horizontal y vertical, aquí hay 90 grados. Ahora comienzo. ¿Cuál es el ángulo? Si aquí vale 60, aquí vale 90. ¿Cuánto vale el ángulo entre la cuerda y la horizontal y más inal? 30. Vale 30. ¿No ves? Porque la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Menos 60, menos 90, aquí vale 30. Perfecto. Ya lo tengo así. Ahora puedo proceder a hacer el proceso de descomposición, como hicimos en el tema 3 y 2. Una parte de la tensión se va a encontrar en el eje X, la llamo tensión en X. Una parte de la tensión se va a encontrar en el eje Y, tensión en Y. ¿Está bien? Si nos damos cuenta, la tensión en esta dirección y sentido está haciendo algo. Una parte de la tensión lo lleva hacia adentro y otra parte lo lleva hacia arriba. Son estas dos, evitan que se vaya hacia abajo. Si yo portara esto, se va para abajo. Perfecto. Ese es el trabajo que está realizando. Ya descompuse. Como ustedes saben descomponer ya, saben que por trigonometría esto es tensión por el coseno de 30 y esto es tensión por el seno de 30. Ya hemos aprendido a descomponer. Perfecto. Ahora sí ya tengo el diagrama completo sobre la masita. Este es su diagrama. Dos fuerzas en la vertical y una fuerza en la horizontal. Vengo acá y trato de responder. Fuerzas centrípetas han sido un análisis de las fuerzas que están actuando. Serían las que van hacia adentro menos las que van hacia afuera. ¿Qué fuerzas van hacia adentro de la circunferencia que se me ha formado? La tensión en X. ¿Qué fuerzas van hacia afuera? Le pregunto a ustedes. La tensión en Y y el peso de la esfera. Ya. Siempre estamos con esa idea, ¿no ves? Y decimos nosotros. En dinámica rotacional solo hay dos fuerzas para nosotros. Las que van hacia adentro de la circunferencia y las que van hacia afuera. Si yo observo bien, la tensión en X va hacia adentro de la circunferencia. Y la tensión en Y y el peso están en otro plano, en otra dirección. Esto es hacia adentro, así de hacia afuera. O sea, tensión en Y y W están perpendicular a la circunferencia que se ha formado. Entonces no van ni hacia adentro ni hacia afuera. No se considera. ¿A ver? ¿Se acuerdan cuando hicimos este análisis de la circunferencia así con la cuerda? Íbamos haciendo así, hicimos para varios puntos, ¿no ves? Y esto es en el plano vertical. Y aquí tenía que el peso era así. Y aquí la tensión era hacia adentro. Y decían, no tome en cuenta el peso porque no está actuando ni hacia adentro ni hacia afuera, ¿no ves? Está tangente o es perpendicular al plano que estoy analizando. Bueno, me pasa lo mismo acá. Fuerzas hacia adentro de la circunferencia, solo la tensión en Y. Y la tensión en Y es perpendicular. ¿Qué fuerza está actuando hacia adentro entonces? Solo la tensión en Y. Perfecto. Ahora digo, claro, son iguales. Entonces me sale que la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido radio es igual a qué? A la tensión en Y. Estoy igualando. ¿Qué quiero saber para este problema? Lo que quiero saber yo es cuánto vale la velocidad. Entonces despejo. La velocidad tangencial para mí va a ser la tensión en X. Lo que está multiplicando a dividir. Y lo que está dividiendo a multiplicar. Y el exponente como raíz, dicen ustedes, ¿no ves? Ahí está. Perfecto. ¿Cuánto me salió la velocidad? La tensión en X multiplicada por el radio de giro sobre la más. Pero, ¿cuánto vale la tensión en X? Y sigo haciendo. La velocidad tangencial es igual a la raíz cuadrada. ¿Qué vale tensión en X? Vale la tensión por el coseno de 30 por el radio. Pero, ¿qué vale el radio? ¿Qué vale el radio? Vengo acá y digo, ¿cuál es el radio? Este es el radio de la circunferencia. Ahí está L y aquí está L. Aquí está L. No tengo el valor del radio. Y tengo que hacerlo por trigonometría nuevamente. Y vuelvo a sacar el triangulito afuera y digo, se me forma este triangulito. Donde aquí vale L. Esto vale L. ¿Y esto qué vale? R, ¿no? Así está. Sí, así va. Esto no vale L, ¿no? Porque esto cuelga. Aquí arriba sí vale L. Y aquí vale Tita. Hemos calculado ese valor. Ahí está. Se me forma este triangulito. Y quiero saber el valor de L. Y digo, ¿qué función me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Función coseno. Coseno de Tita va a ser igual al cateto adyacente L sobre la hipotenusa L. De aquí me sale que L es igual a L por el coseno de Tita. Ahí está. Ya tengo cuánto vale L. Reemplazo. Vale L por el coseno de 30. Ahí está. Todo dividido entre qué? Entre la más. Estoy a punto de reemplazar. Pero no conozco el valor de T. ¿Cuánto vale el valor de T? Vengo a mi diagrama de cuerpo libre y observo. Para las fuerzas horizontales es dinámica rotacional porque está actuando la circunferencia. Y para las fuerzas verticales están en equilibrio. ¿No ves? Es estático. No hay movimiento en el plano vertical. Solo en el horizontal. Mientras la velocidad se mantenga constante. Perfecto. Entonces hago sumatoria de fuerzas verticales igual a cero porque es estático en el eje de las Y. Y sería la tensión en Y menos el peso es igual a C. Por lo tanto me sale que la tensión en Y es igual al peso. ¿Pero qué es tensión en Y? Es la tensión por el seno de 30 igual al peso. Por lo tanto de aquí despego. ¿Cuánto me sale la tensión? Es la tensión en el peso dividido entre el seno de 30. Perfecto. Vengo y reemplazo eso aquí. Digo, la velocidad tangencial va a ser igual a la raíz cuadrada de qué. En vez de tensión sería el peso. ¿No ves? Dividido entre el seno de 30 por el coseno de 30 por L por el coseno de 30 todo sobre M. ¿Qué es peso para mí? ¿Qué es peso? Es masa por gravedad. No, masa por gravedad. ¿No ves? El peso es masa por gravedad. Ahí está. Ahora me voy a dedicar a simplificar. Entonces digo, esta masa con esta masa se me va. Y este coseno sobre seno. ¿Qué es seno sobre coseno o coseno sobre seno? Velocidad tangencial va a ser igual a la raíz cuadrada de... Me quedó L arriba, coseno de pita sobre la función tangente de pita. Ahí está. ¿No ves? Me quedó L por el coseno de pita sobre tangente de pita. ¿Cuáles son las variables sobre las cuales se encuentra la velocidad? La velocidad, según veo yo, está en función de la longitud de la cuerda y en función del ángulo tita. Si hago variar la longitud de la cuerda, si la aumento, voy a tener que aumentar la velocidad para mantener ese ángulo. Si aumento el ángulo, observe. A medida que va creciendo el valor del ángulo, esto se va haciendo cero. ¿Ves? A medida que va creciendo el valor del ángulo, ya no tiene sentido porque esta lo elimina la anterior. A medida crece el valor del ángulo, la operación va a ser cero. Perfecto. Esas son las dos variables. Reemplacemos entonces. Voy a pasar a reemplazar. Y digo, ¿cuánto sale la velocidad tángel? Calculen, por favor. Sería la raíz tonelada de... ¿Está bien o está mal? Ah, no hemos comido un valor, ¿no? Sí, no hemos comido un valor. De su compañero, ahí está. La gravedad. Ahora sí. ¿Qué más dice? Cuando analiza tanto, tanto, tanto. Sí. Tengo que darme cuenta, ¿ya? Igual que los problemas de dinámica lineal. En una dirección era dinámico y en la otra dirección era táctil. ¿Se acuerdan? Tienen que relacionarlo, ¿ya? A ver. Este era el problemita que hacía yo en dinámica lineal. Tengo un bloquecito y le aplico una fuerza. Ahí está. Y esto comienza a acelerarse. Cuando hacía el diagrama de cuerpo libre, cuando hacía el DCL, decíamos algo. A ver, en un eje era dinámico, en el que se movía. Y en el otro eje era estático. Me pasa lo mismo aquí. En un eje es dinámico y en el otro es estático. Por eso hago sumatoria de verticales, me sale cero. ¿Ya? Por eso hago sumatoria de fuerza y me da la fuerza centrípeta igual a eso o es igual a la tensión. ¿Ya? ¿Cuánto sale? A ver. Me encastemos, por favor. Cinco puntos. ¿Dónde lo voy a anotar? Voy a borrar alguna parte, ¿ya? Voy a borrar algo. No quiero borrar nada importante, pero no tengo espacio. Voy a borrar esto que es el análisis que hemos hecho. Ya, la partecita de arriba sobre todo. Ahí está. Ahora me salió que la velocidad tangencial es igual a cuánto. Pi, ¿por qué? Díganme lo demás en números, ¿ya? En números. El de pi lo vamos a dejar porque esto era pi cuadrado, ¿no ves? Por algo me lo ha dado en valores de pi cuadrado. Quiere que simplifique más fácilmente. Este pi sale de la raíz, ¿ya? ¿Qué quedaría adentro? Raíz de 2 por coseno de 30 sobre tangente de 30. Numéricamente hablando, ¿cuánto sale eso? 2.38 me salió a mí. ¿Alguien confirma? Apúrense, por favor. Tampoco le estoy pidiendo que... Nada de otro mundo. Es una simple operación. 2.38. Voy a agarrar, voy a decir, raíz cuadrada de cuánto? De 2. Raíz cuadrada de cuánto? 2 por el coseno de 30, abajo tangente de 30. No estoy tomando en cuenta el pi, ¿ya? Porque ya lo estoy sacando. Me sale eso, raíz de 3, 1.73. Si quieren lo anoto con la raíz para tenerlo como número. 1.73 valores de pi. ¿Qué unidad? Metro por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Metro sobre segundo. Esa es la respuesta que me da, ¿ya? Ahí está. Pero no me piden la velocidad tangencial. Me piden la rapidez angular. Y digo yo, existe una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Cuál es esa relación? ¿A qué es igual la velocidad tangencial? Angular multiplicada por el radio. Por lo tanto, la angular es igual a la velocidad tangencial dividido entre el radio. Entonces, la velocidad angular va a ser igual a qué? ¿Qué vale el radio? L por el coseno de 30. Y eso va a ser igual a qué? Tangencial es 1.73 pi metros sobre segundo. Y L es 2 metros coseno de 30. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto sale eso? Sí, eso es. Incluso, si llegara a redondear, esto es igual a cuánto sale la respuesta? Igual a pi. A ver, casi 1. Si lo redondeo, sale casi 1, ¿ya? Perfecto. Y decimos, otra vez. Una masita que está girando, porque interviene en fuerza, es dinámica estacional. Una parte va a ser estática, va a ser el DCL y otra parte va a ser dinámica. La parte dinámica es muy sencilla. Dos cosas. Es la fuerza centrípeta. La masa, la velocidad agencial al cuadrado dividido radio. Y haciendo un análisis de fuerzas hacia adentro y hacia afuera, solo hay una fuerza que está actuando hacia adentro. Son iguales, despejo lo que quiero y luego digo cuánto vale la tensión, cuánto vale el radio. ¿No ves? Colocando las unidades, averiguando cuánto vale el radio en esta circunferencia que se me forma y averiguando cuánto vale la tensión en la tensión, haciendo una estrategia, obtengo que todo se me simplifique. Consigo la velocidad lineal, tangencial, y luego la convierto en angular y me sale eso. Para que se mantenga un ángulo de 60 con respecto a la vertical, la velocidad que debe tener la masa, la velocidad angular, en forma constante debe ser 0.99 valores de pi radianes por segundo. ¿Ya? Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta sobre respecto al ejercicio? 2.38, dice su compañero. ¿Dónde es 2.38, compañero? No, auxiliar, me confundí en el grado. Ah, ya, ya. Está bien, está bien. En el título. Ya. Está bien. Para el que no se está acostumbrando al valor de pi, gravedad venía en pi cuadrado. Salió afuera. Por eso no lo tomamos en cuenta. Solamente esto me dio 1.73 valores de pi. A la hora de convertirlo, tampoco le estoy tocando el pi, ¿ya? Para que se vean valores de pi. Al final lo voy a tener que volver a competir radianes. Por lo tanto, digo, 1.73 dividido entre 2 por 0.30. Todo esto de acá es 0.99 valores de pi. Y las unidades radianes sobre segundo, ¿no? Porque me da metro sobre metro sobre segundo. Ya. Ahí están. Hagamos uno más sencillo. Hagamos uno más sencillo. Tiene que quedar claro. Para los alumnos de mercado, viene en el examen, en el examen parcial, viene ejercicio de dinámica rotacional. Ya hay algunos grupos también, sí. La mayoría. A ver, vamos a quedar claros con un ejercicio más sencillo. Vamos a hacer el que está en el práctico del Z2, ¿ya? Vamos a hacer el que está en el práctico del Z2. En la parte de abajo, en la parte derecha, no me sale el mismo resultado del que le salió a usted de la velocidad tangencial. No sé, me pudiera decir qué datos puse en la calculadora, por favor. A ver, ustedes, métanlo todo, ¿ya? Métanlo todo. Pi cuadrado por L por el coseno. Métanlo todo. Esto le va a dar un número. Obviamente, el número que le va a dar va a ser el producto de esto. ¿Ya? ¿Cuánto le dio a usted, compañero? A ver. Escríbalo. 1.73 por pi. ¿Le dio 5.43? Esto tiene que salir así, ¿ya? Si no lo quieren, el valor de pi tiene que salir aproximadamente 5.40 y algo. Ahora 5.40 y algo. Divídalo entre todo esto y le va a dar... Alguno le va a dar la respuesta así, la respuesta final. 3,11 radianes por segundo. Son los mismos, solamente que está expresado en función de pi. Y este también. ¿No ves? Ahí está. Su calculadora, por favor, revísela. Que la calculadora no esté en radianes. Auxiliar. ¿Sí? El coseno y el tangente, ¿es de 60 grados o de 30 grados lo puso? A ver, a ver, a ver. Acá es 30. Ya tiene razón su compañera. Estamos asumiendo el valor de tita dos veces, dice. Por eso es que se están confundiendo. Ya lo hemos llamado... Aquí lo hemos llamado tita. Y aquí estamos tomando como el coseno de 30. A ver. Vamos a la función. A ver, último, por favor. Y decimos. Tensión en X. ¿Qué vale la tensión en X? La tensión en X es la tensión por el coseno de 30. Aquí están los 30. Perfecto. Ya. Ahí está. Ahora, radio, ¿a qué es igual? A L. L por el coseno de tita. Aquí están los tita. Esto es tita. ¿Ya? Mi compañera está haciendo una observación. Esto es tita. Sobre la masa. Ahora, ¿qué vale la tensión? ¿Qué vale la tensión? ¿Qué vale la tensión? La tensión vale... Lo hemos sacado de acá. Peso. A ver, que es masa por gravedad. Sobre el seno de qué. Sobre el seno de 30. Ya. Ahí está. Sobre el seno de 30. Esto es 30. Ahora, coseno sobre seno me da inverso de tangente. Aquí es sobre tangente de 30. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Esto es tangente de 30 y arriba es tita. Diferenciamos entre tita y tangente. Ya. Es que estamos acostumbrados a usar el valor de tita para todo. Ya. Ahí está. ¿No ves? Aquí en el triangulito lo mismo. Aquí en la tita hemos sacado con el 30. Con el 30 estamos trabajando. Para el radio es con tita y para la tensión es con 30. Ahora sí. Y aquí arriba, ¿cuánto vale? Sería coseno de 60. Ahí está. Ya. A ver, revisen, por favor. Su compañera lo expresan en valores de pi. Sale lo mismo. Ahí está. Es correcto. Mucho cuidado con el tema de los ángulos. Ya peor en problemas donde mezclamos la vertical y la horizontal al mismo tiempo. A modo de ganar confianza, vamos a ir con un ejercicio fácil. Ya. Uno fácil. El que está en el práctico del grupo Z2. Ya. Me estaban pidiendo un ejercicio. Los que ya están avanzando su práctico. ¿Auxiliar? Sí. Yo tengo una duda. No entendí muy bien la circunferencia. ¿Por qué sale 30? Ya. El tema es el siguiente. Mire. Tengo una cuerda de longitud N. Esta cuerda viene hasta más abajo, por si acaso. Viene hasta más abajo. Comienzo a hacer la girar y esto va a formar una circunferencia al girar. ¿No? Comienza a formar una circunferencia. Ahí está girando. La pregunta es, ¿qué velocidad debe tener este borrador para que este ángulo, que está formando un cono, un cono sólido, se mantenga la vertical y la cuerda de 60 grados? Esa es la condición. A la hora de hacer diagramas sobre la masa en cualquier punto, yo tengo este diagrama. No tengo este angulito todavía. Tengo este diagrama. Y tampoco puedo descomponer todavía. El diagrama está así. Ahí está. No trabajamos con fuerzas oblicuas nosotros. Trabajamos en X y en Y. ¿Ves? En X y en Y. Y digo, tiene sentido punto de aplicación de falta dirección. Busquemos su dirección. La dirección la busco del triángulo que se me forma entre la vertical, la longitud y el radio. Esto es el radio de la circunferencia. ¿Ves? Este es el ángulo que se me forma con la vertical. Y yo necesito saber este angulito con respecto a X. ¿Ves? Y digo, lo voy a llamar a alfa si quieren o cualquier dato. Aquí arriba vale 60. Aquí es perpendicular, vale 90. Por lo tanto, nos salió que este ángulo es 30. Entre la horizontal, la imaginaria y la cuerda hay 30 grados. Ahora sí puedo descomponer. Una parte de la tensión está en X. Una parte de la tensión está en Y. Por trigonometría, tensión en Y es tensión por el seno de 30. Por trigonometría, tensión en X es tensión por el coseno de 30. Ahí está. Sumatoria de verticales y me sale que la tensión es igual al peso por el seno de 30. Esa es en la vertical. Queriendo calcular el radio, hago casi el mismo análisis. Observe. Digo, esto es la longitud de la cuerda. Esto es el radio de la circunferencia. Bueno, aquí hay 90. Y aquí arriba el ángulo de la tita. ¿Cuánto vale el ángulo aquí? El ángulo vale 30. 60 más 90 más 30, 180. Perfecto. Tomando uno de estos triángulos, yo tengo la siguiente relación. Si aplico el coseno de 30 de este triángulo, me da igual a qué. Cateto adyacente sobre hipotenusa. De aquí saco que el radio es la longitud por el coseno de 30. Bien, cuando hice el análisis, la respuesta era esta. Esta es la respuesta. Pero digo, ¿cuánto vale la tensión en X? Reemplazo por el valor de la tensión. ¿Cuánto vale el radio? Reemplazo por el valor del radio. Sigo sin terminar porque no conozco el valor de la tensión. De la cálice estático saco el valor de la tensión, que me sale que es el peso, masa por gravedad, sobre el seno de 30. Multiplicado por el coseno de 30, por la longitud de la cuerda, por el coseno de 30 nuevamente, dividido entre la masa. Simplifico masa y me queda así, en forma general. Ahí está. ¿Por qué casi siempre trabajamos con respecto a X? Aprovechamos la parte mecánica, ¿no? Para no confundirnos. En la mayoría de los ejercicios trabajamos el ángulo respecto a X porque esa descomposición sí la reconocemos, ¿no ves? Esta descomposición la mayoría lo reconoce. Algunos saben decir de forma impropia, dicen, para X es coseno, para Y es seno. Ya yo le dije la anterior semana, no me agrada esa forma de decirlo. Mejor digo, adyacente, coseno y opuesto, seno. A ver, esa es la forma correcta. Ya, ahí está. Pregunten nomás si no vamos a hacer otro ejercicio, ya. Vayan analizando el ejercicio. Vamos a mandar otro. Vamos con otro. Puedes sacarle fotos y enviarlo al grupo. Vamos a hacer otro. Este está entre los ejercicios más complicados, ya. ¿Qué docente me pregunta más o menos de este estilo de ejercicio? Es un estilo de ejercicio del ingeniero O'Kendu, ya. En ese nivel viene su parcial. En ese formato viene su parcial. Estoy enviando también un ejercicio parecido al que se presenta en el práctico del grupo Z2, ya. Por favor, si alguien me lo puede reenviar. Ya, si no se ve, yo se lo voy a leer. Es un ejercicio muy parecido al que está en el grupo Z2, que me lo estuvieron pidiendo en la anterior clase. Ya dice así. Un ciclista ingresa a una pista circular. Nótese que la circunferencia, cuando hacemos dinámica rotacional, tenemos dos tipos de circunferencia. Unas que son verticales, que es este ejercicio en el plano vertical, y otra que es horizontal, como el ejercicio que hicimos anteriormente. ¿No ves? Este es en el plano vertical. Un ciclista ingresa a una pista circular y pregunta, ¿qué velocidad debe tener en el punto más alto para que en ese momento esté por desprenderse de la pista? El radio de la pista es 1,6 metros. Ya, ahí está. Perfecto. Vamos entonces a la resolución del problema. Volvemos a uno más o menos sencillo para que nos volvamos a ubicar otra vez en el suelo. Y dice, un ciclista no me da la masa del ciclista. Por lo tanto, digo yo, masa del ciclista igual a M. ¿Qué velocidad debe tener? Pregunta por la velocidad que debe tener para que en el punto más alto esté a punto de desprenderse. ¿No ves? Esté por desprenderse. Radio de la pista, igual a cuánto? 1,6 metros. Perfecto. Voy al esquema, ¿ya? Vayan dibujando. Voy al esquema y dice así. Y dice, un ciclista ingresa a una pista circular, ¿ya? Parecida a un RIS. Esta es una circunferencia. Si el ciclista ingresa con una velocidad muy baja, como ya lo pudimos ver en la anterior clase, por acción de su peso se va a resbalar, ¿no ves? Hacia atrás nuevamente se va a ir. Se supone que él debe alcanzar cierta velocidad para poder vencer la circunferencia. Vamos a analizar nosotros no la cinemática circular, sino la dinámica circular. Porque nos interesa saber las fuerzas que están actuando en el sistema para que se comporte de cierta forma. Lo he llamado al punto más alto, el punto B, ¿ya? El punto más alto de la circunferencia. Y digo, así. Aquí arriba es el punto B. Estoy dibujando una circunferencia completa para poder imaginarme el problema. Ahí. Ahí. Y digo, analicemos el punto B. Fuerzas que están actuando sobre el punto B, la fuerza centrípeta, le llamo yo, la sumatoria de todas las fuerzas. Sería igual. ¿A qué es la fuerza centrípeta en el punto B? ¿A qué es igual? La velocidad tangencial al cuadrado dividido radio. Esto es algo que se repite, lo hemos visto más de una vez, ¿no ves? Es directamente proporcional a esto. Perfecto. Pero no es solamente igual a eso. Hay otra cosa, ¿no ves? Las fuerzas que van hacia adentro menos las fuerzas que van hacia afuera. Para hacer un análisis de las fuerzas que van hacia adentro y afuera, necesito hacer un diagrama de cuerpo libre. Hagámoslo superpuesto. Aquí lo hago el diagrama. Ubicar el punto. Representar el peso. ¿Lo ves? Hay superficies en contacto, por lo tanto hay reacción. Representar la reacción. Ahí está la reacción normal. Ahora la pregunta es, yo le hago una pregunta. ¿Cómo son las reacciones? Las reacciones son dos cosas. Perpendicular a la superficie en contacto y contraria a las acciones. Si la acción, cuando yo estaba parado en la superficie normal, mi peso era hacia abajo y la reacción era hacia arriba. ¿No ves? Contraria a las acciones. Y eran iguales. Se equilibraban. Aquí, ¿hacia dónde va a ser la reacción? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Más de una vez ya. ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, hago un análisis. El vector, si el vector estuviera haciendo presión sobre la superficie, la reacción fuera contraria a la acción. ¿No ves? En este caso, fuera hacia abajo. Si yo estuviera haciendo presión, ¿me entiendes? Estuviera apretando hacia arriba. Estuviera apretando la fuerza del peso hacia abajo. Pero el peso va hacia abajo. ¿Cuánto del peso, cuánto del peso se está apoyando sobre la superficie? A ver, de otra forma. ¿Cuánto del peso del ciclista se está apoyando sobre la superficie? No sería nada porque el peso siempre va hacia abajo. Por lo tanto, el peso no se está apoyando sobre la superficie. Lo que está produciendo es que no haya reacción en ese punto. El sentido va a ser hacia abajo. Ya, ahí está el sentido, si quieres. Pero, ¿cuánto es el valor de la normal? Cero. Porque no hay acción, no hay reacción. Al no haber acción, no hay reacción. ¿Qué fuerza, entonces, está produciendo el sentido de esta fuerza? Imaginemos. Y agarro yo y otra vez me voy al tema del borrador. Comienzo a hacer girar un borrador y hemos analizado punto a punto. Aquí, la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo. Aquí, el peso no es tomada en cuenta, la tensión hacia adentro. Aquí, el peso hacia abajo y la tensión hacia abajo. ¿No ves? La fuerza que está moviendo todo es esta fuerza en general. Por la acción de su velocidad, podríamos decir. Pero no hay reacción porque no se está apoyando nada. Perfecto. Entonces, continúo yo. Fuerzas que van hacia adentro menos fuerzas que van hacia afuera. Hacia adentro el peso. Y la normal, pero la normal no va de nada. Por lo tanto, la fuerza centripeta es igual al peso. Por lo tanto, estas dos se igualan. Y por lo tanto, la masa, velocidad tangencial al cuadrado, dividido por radio, es igual al peso. ¿Qué vale el peso? Masa por gravedad. Por lo tanto, masa con masa se me va. Y me sale que la velocidad tangencial en ese punto debe ser... ¿Cuánto? R por gravedad en raíz cuadrada. ¿No ves? Ahí está. La velocidad tangencial que debe tener en ese punto para poder a una vuelta completa está en función del valor de la gravedad y el radio. Como la gravedad es una constante, la gravedad no va a cambiar, ¿no? Para nosotros, la gravedad es una constante. ¿Cuál es la variable? El radio. Y comienzo a hacer un análisis. Mientras más grande es el radio, más grande es la velocidad que necesito para dar una vuelta completa. Yo estoy aquí parado y aquí enfrente tengo una pared. ¿Cuánta velocidad necesito yo para irme corriendo y dar una vuelta completa? A medida que aumento mi velocidad, aumento la fuerza centrípeta. Si observo el comportamiento de la velocidad, digo, mire, mientras más grande es la circunferencia, mientras esto sea más grande, más grande, más grande, mientras más grande sea la circunferencia, más grande va a ser la velocidad que voy a necesitar para completar una vuelta. Si esto fuera más pequeño, la velocidad que necesito es mucho más pequeña. Y hemos visto nosotros estos bucles, sí, ¿no? Lo que han visto los videos de circo y todo lo demás es así, un risco. Una persona entra aquí en un skate o en una bicicleta y agarra y da una vuelta completa. ¿Qué necesita para dar la vuelta completa? Necesita acelerar, es decir, necesita aumentar su velocidad. Si esto lo hacemos en cámara lenta, nunca va a dar la vuelta completa, ¿por qué? Por la acción de su peso, cuando llegue a un punto determinado, se va a ir para abajo. ¿Verdad? A medida que vamos aumentando la velocidad, la probabilidad de dar la vuelta completa es mayor. Y nosotros ahora decimos, ¿cómo funcionan entonces estos riscos? Todo lo que aplicamos es dinámica. Todo responde a la física, ¿no ves? Y es el análisis que nos interesa a nosotros. Todo responde a la física. A mayor velocidad, mayor probabilidad de dar una vuelta completa. Podemos calcular el valor claro. Físicamente lo podemos hacer, ¿no? Me salió que va a ser igual a la gravedad por la raíz cuadrada del radio. ¿No ves? Ahí. ¿Se entiende? ¿Cuánto dio la velocidad? Numéricamente hablando, por favor, rapidito. Sería 9,81 por 1,6. ¿Catorce? 3.96 metros. 3.96 metros por segundo. No sé si eso es, ¿ya? Porque esto es 10 y este es 1.16. Ah, sería 16. ¿Sí? Eso es, sí. Eso es. Casi 4, ¿no? Ahí está. Se ha pasado con este. Este no hay mucho que preguntar. Vamos con el siguiente. Rapidito. Me interesa que se pueda interpretar el problema. Ya, rapidito, rapidito. Ya, se nos estamos comiendo el tiempo a la urrea. Vamos con el siguiente ejercicio. Primero copiamos el esquema, ¿ya? Este va a ser el esquema. Ahí está. Un vehículo tratando de completar una curva, ¿ya? Usted está manejando un vehículo y usted delante de usted ve una curva. Y usted va a toda velocidad. La pregunta que yo le voy a hacer es, ¿qué velocidad debe tener para que cuando dé la vuelta a la curva, el auto no salga despegado hacia afuera por acción de la dinámica rotacional? ¿A ver? El que ha manejado bicicleta, ha manejado bici o cualquier vehículo, sabe que cuando estoy en una curva debo bajar la velocidad. ¿Por qué se baja la velocidad en una curva? ¿Por qué bajamos la velocidad al dar vuelta a una curva? ¿Por qué me voy a salir de la curva? ¿Pero qué fuerzas son esas que me llevan a salirme de la curva? Entonces lo analizamos nosotros por dinámica rotacional. Ahí está. Ahí está. Ejercicio número 27. ¿Ya? Esa es la gráfica. Vámonos al ejercicio 27. Quiero averiguar por qué una movilidad se sale en una pista cuando está en la curva. Y no se sale cuando baja la velocidad. Ahí está. Ejercicio número 27. Dice, un automóvil viaja con cierta velocidad, ingresa a una curva de radio 15 metros. Calcular la velocidad que debe tener el automóvil para que no salga despedido. Si el coeficiente de fricción entre las ruedas de la movilidad y la superficie es 0,3. ¿Qué dato me da? Me da el radio de la curva y me da el coeficiente de fricción. Y decimos, radio de la curva igual a 15 metros. Coeficiente de fricción entre las ruedas de la movilidad y la superficie de la carretera, 0,15. ¿Cuánto es la masa del vehículo? No me lo da. Por lo tanto, yo pongo masa igual a masa. Ahí está. Me avisan cuando lo tengan en el ejercicio, por favor. Entonces el problema dice lo siguiente. Un vehículo ingresa a una curva, ¿ya? Ingresa a una curva. Esta curva tiene un radio R igual a 15 metros. Ahí está la curvita, ¿no? Un cuarto de circunferencia. Si ustedes lo ven así, es un cuarto de circunferencia. Saco yo la circunferencia para poder analizarla. Ahí está. Lo que ustedes están viendo es un cuarto de la circunferencia. Cuando el vehículo está aquí, aquí, aquí. Ahí está. Eso sería. Y estoy en dinámica rotacional porque voy a comenzar a analizar la fuerza. Lo llamo al punto, lo llamo al punto A, si quieren, o al punto B. Ahí está. Lo llamo a ese punto donde voy a analizar. Y digo, cuando un vehículo ingresa a una curva, todos sabemos que debemos bajar la velocidad. Pero, ¿por qué? Vamos a hacer un análisis. Me preguntan, ¿qué velocidad debe tener un vehículo para cuando ingresa a una curva poder pasarla sin problema alguno? ¿No es? Sin salir disparado. Si el coeficiente de fricción entre la superficie de la carretera y el vehículo es de 0,3. ¿Ya? Esta es una carretera, por si acaso, y lo estamos viendo desde arriba. No me salen los dibujos. Esta es una carretera y estamos viendo lo de arriba. Yo estoy viéndolo como si fuera esta partecita, es un cuarto de circunferencia. Así. Y digo, voy a aplicar la dinámica de la rotación. Y comienzo. Analizo el punto A. La fuerza centrípeta en A es la masa, velocidad tangencial al radio, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Pero la fuerza centrípeta también, ¿qué es? Las fuerzas que van hacia adentro menos las fuerzas que van hacia afuera. Y siempre que necesito hacer fuerzas hacia adentro o hacia afuera, necesito hacer un diagrama de cuerpo libre. No puedo hacer el diagrama en este momento aquí, porque lo estoy viendo desde arriba. ¿Ya? Ahora voy a ver el vehículo en forma desde el frente. Y sería así. Aquí está el radio. Y esta es la carretera. Ahí está. Y aquí arriba está el vehículo. Ahí está el vehículo. Si lo quiere más bonito, ahí está. ¿Lo ven? Perfecto. Y comienzo. Ubicar el punto donde concurren las fuerzas. Representar el peso como vector hacia abajo. A toda acción, una reacción. Hacia arriba está la normal. Perfecto. No hay más. Ahora, cuando el vehículo por acción de la dinámica rotacional quiere salirse hacia afuera, sucede que entre la superficie y el vehículo hay mu. Entonces, si hay mu, aparece la fuerza de fricción. ¿Cómo es la fuerza de fricción? Contraria al movimiento. Yo quiero que el vehículo no se salga hacia afuera. Va a querer salirse hacia afuera. Entonces, la fuerza de fricción lo va a empujar hacia adentro de la circunferencia. Hacia aquí. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora sí puedo analizar las fuerzas que van hacia adentro. ¿Qué fuerzas van hacia adentro de la circunferencia? Esto es adentro de la circunferencia. La fuerza de fricción. Ahí está la fuerza de fricción. Ahora digo, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza centrípeta. Por lo tanto, el Fr es igual a qué? A la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido radio. ¿Pero qué es Fr? Y aquí vengo y digo, el Fr es mu por la normal. ¿Pero cuánto vale la normal? Tengo que hacer sumatoria de fuerzas verticales de forma estática. Y me sale que la normal es igual al peso. ¿No ves? Ahí está. Por lo tanto, el Fr va a ser igual a mu por el peso. Que es masa por la verdad. Entonces digo, masa, digo, mu, masa, gravedad, es igual a masa, velocidad tangencial al cuadrado dividido radio. Ahora simplifico los términos semejantes. Tengo masa en ambos miembros de la ecuación. Y ahí, ¿cuál es lo que debo despejar? Necesito saber la velocidad. Por lo tanto, solito la velocidad tangencial me da igual a qué? Está dividiendo, pasa a multiplicar. Sería el radio por mu por la gravedad y el exponente como raíz. Y ahora analizo otra vez la velocidad. La gravedad es constante. ¿Cuáles van a ser las variables en cualquier problema? Voy a tener un problema con un radio diferente y voy a tener un problema con una fricción diferente. Mientras más grande es la fricción, obsérvese que la fricción varía entre cero y uno. ¿Hasta cuánto puede llegar a ser la fricción? Hasta uno. ¿Hasta cuánto puede variar el radio? Puede ser cualquier radio. Mientras más grande es el radio, observe. Mientras más grande es el radio, más grande es la velocidad que necesite. Es decir, si tuviera una curva mucho más grande, necesitaría mucha más velocidad. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Mientras más pequeña es la curva, una curva cerrada, más pequeña es la velocidad con la que la debo pasar. Está en función de ese valor. A medida que crece la fricción, crece la velocidad, es decir, mientras más rugoso sea esto, voy a poder aumentar la velocidad, ¿no? Porque ese es el problema. ¿Puedo aumentar o no la velocidad? Y observemos cuánto sale con los valores que me está dando este problema. 15 por 0,3 por 10. Raíz de 45 sería, ¿no? 6,4. Rapidito, por favor. 7. 6,7 metros por segundo. Si la fricción fuera más grande, la velocidad que me permitiría el ejercicio fuera más grande. Si el radio fuera más grande, la velocidad que me permite es más grande. Si la fricción fuera más pequeña, el problema también fuera la velocidad más pequeña. Está en función de el valor de mu. ¿No ven? El valor de mu. ¿A qué punto está en función del valor de mu? Miren, observemos lo que estamos haciendo. ¿Cuánto es lo mínimo que puede valer mu? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cero? Cero. Si esto es cero, todo esto es cero y la velocidad tangencial es cero. Yo agarro y meto un bloque que no tiene nada de fricción, ni bien lo empujo o lo soplo. Esto va a dar la vuelta completamente porque no hay fricción, ¿no ves? Es como si fuera de hielo. ¿Se dan cuenta? Está en función del valor. Es como yo me pare aquí y todo esto sea bien resbaloso y le diga cuánta fuerza necesita empujarnos. Usted no necesita nada. Me sopla y me voy a comenzar a mover, ¿no ves? Como los, ¿cómo se llama este jueguito que jugamos nosotros? Esquí aéreo. Ahí lo esquí. Lo mismo. Ahí está. La velocidad tangencial que debo tener para poder cruzar esta curva sin salirme de la curva es igual a que a 6,7 metros por segundo. Con un radio de 15 y un mu de 0,3. Si aumento la fricción, va a crecer la velocidad. Si aumento el radio, va a crecer la velocidad. Por eso es mucho más fácil dar una curva grande que dar una curva pequeña. ¿No ves? Ahí está. ¿Se entiende? Es la pregunta. Auxiliar, ¿puede explicar brevemente el ejercicio? Es que se me fue el internet y recién me integré a la reunión otra vez. Así, mire, sencillo. Véalo desde arriba. Ya usted está mirando desde arriba. Tengo un vehículo que está entrando a una pista curva. Quiere dar la vuelta a una curva. Se pregunta el vehículo. ¿Con qué velocidad debo dar la curva sin salirme? ¿No es desprendido de la curva? Por acción de las fuerzas inerciales, este vehículo va a querer seguir en línea recta. Él comienza a virar. ¿Cómo se mantiene en la carretera, en la curva? En función de qué velocidad, es la pregunta. ¿Qué velocidad debo tener? Yo agarro, observo desde arriba y digo, estamos hablando de un cuarto de circunferencia y las fuerzas que están actuando, voy a hacer un análisis de dinámica rotacional. La fuerza centrípeta es igual a la masa, velocidad tangencial dividido rápido. Pero las fuerzas centrípetas son las fuerzas que van hacia adentro menos que van hacia afuera. ¿Qué fuerzas van hacia adentro? Para poder observar qué fuerzas van hacia adentro y hacia afuera de la circunferencia, que es este plano que me interesa, lo veo desde frente, desde el perfil. Así lo veo el problema. Yo tengo el vehículo y comienzo. Punto, peso, reacción. Hay mu, por lo tanto hay fricción. El vehículo quiere irse hacia afuera. Va a querer irse hacia afuera y aparece la reacción. Perfecto. Y comienzo. Fuerzas que van hacia adentro. La fuerza de fricción. Como estas dos son iguales, me sale que la fricción debe ser igual a la masa, velocidad tangencial al cuadrado rápido. ¿Qué es la fricción? Mu por la normal. ¿Qué es la normal? El peso. ¿Qué es el peso? La masa por gravedad. Por lo tanto, la fricción es mu, masa, gravedad. Mu, masa, gravedad es la fricción y debe ser igual a la masa, velocidad tangencial dividido al radio. Simplifico la masa, despejo la velocidad y me sale que la velocidad que debe tener un vehículo para dar una curva, para dar vuelta a una curva, es igual al radio por el valor de mu por la gravedad. Gravedad es constante. ¿Cuál va a ser la variable? El radio. Mientras más grande es el radio, mayor es la velocidad que me permite. Mientras más pequeño es el radio de una curva, una curva cerrada, menor es la velocidad que me permite. Yo me doy cuenta. Quien tenga bicicleta o haya manejado cualquier vehículo, me doy cuenta que mientras más grande es la curva, con mucha más facilidad la puedo dar que una curva que es mucho más cerrada. ¿No ves? Imagínense un vehículo que quiere dar la vuelta en una cuadra, en una esquina, es muy cerrada la curva, por lo tanto la velocidad con la que debe dar la vuelta es muy pequeña. Y ahí está el análisis que hemos hecho. ¿No ves? Ese sería el análisis. Esa es la parte de dinámica rotacional. Tengo una circunferencia y quiero analizar las fuerzas que están actuando. Casi siempre se trata de averiguar las fuerzas centripetas y el problema más grande lo tenemos en la parte de fuerzas hacia adentro y fuerzas hacia afuera. Este mismo problema se puede hacer mucho más complejo en ejercicios que dicen la carretera tiene cierto peralte. ¿Qué es el peralte? Aquí tengo la carretera. Esta es la losa. En ejercicios con peralte, para que los vehículos puedan dar una vuelta completa sin accidentarse, no sé si han visto la carretera, la carretera tiene cierta inclinación. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Cómo son las carreteras? Las grandes carreteras. Vienen así, en la curva. ¿Ya? En la curva. Exagerándolo yo, lo estoy exagerando, viene así. ¿A ver? ¿Quién me dice por qué las hacen así? Cuando el vehículo pasa por aquí, voy a dibujar las ruedas del vehículo, ahí es. ¿Por qué le dan esa cierta inclinación? Esto se llama peralte. ¿Ya? Los que son de ingeniería civil saben por qué diseñan las carreteras así, con cierto peralte. ¿Por qué le dan peralte en las grandes carreteras? Carreteras donde la gente viaja interprovincialmente a gran velocidad. ¿Por qué en las carreteras en las curvas? Para que el peso ayude. Y aquí hago un análisis. Nosotros lo vemos de otra forma. ¿Ya? Nosotros lo vemos así. Usted, estudiante de ingeniería en física, uno lo ve así. Esto no es más que nuestro bloquecito. Y decimos nosotros, ¿hemos hecho esto? Sí. Es el peso hacia abajo, luego cambio de plano, una parte del peso va a estar en X, una parte del peso va a estar en Y. Encima el vehículo se quiere ir hacia afuera y la fricción va a ir hacia adentro. Ahí está. Ahora si analizo este mismo gráfico, aquí solamente la fricción evitaba que me salga de la curva. Esto se quiere ir para afuera. Y la fricción evitaba. Cuando hago ese mismo análisis en este plano inclinado, ahora el peso del vehículo está ayudando que vaya hacia adentro. ¿Lo observa? El peso del vehículo va hacia adentro junto con la fricción, igual que en este problema. Ahora tengo que hacer por dinámica del plano inclinado que hemos hecho, descomponer el peso, hallar la normal, hallar tanto, hallar la fricción. ¿A ver? Y las dos fuerzas van hacia adentro. Ahora, como ya hay una fuerza que lo ayuda, aquí va a haber otra parte. Mientras más grande sea el peso, mayor es la fuerza que lo ayuda hacia adentro, entonces la fricción es menor. ¿A ver? Por eso es que le dan cierta inclinación. Todo tiene sentido, ¿no? Porque siempre están utilizando física para darle sentido a las cosas. ¿Por qué lo inclinan? Para que el peso sea una fuerza que va hacia adentro. ¿Entiende? Es la pregunta. Ahí está. Y dice así, el ejercicio número dos, ya, un examen final del ingeniero Mercado, del grupo BM. Dice, por 20 puntos, una autopista tiene 14 metros de ancho, determinar la diferencia de nivel entre el borde externo, el borde interno del camino, a fin de que el automóvil pueda viajar a 85 kilómetros sobre hora sin experimentar fuerzas laterales alrededor de una curva cuyo radio es de 900 metros. Ahí está. Primero, está lleno de palabras técnicas, como por ejemplo, una autopista tiene 14 metros de ancho. ¿Eso qué es? Lo voy a dibujar acá, ¿ya? Como no vamos a llegar a esos problemas, solamente voy a ir a hacer el análisis. ¿Ya? Para que veamos que no, no le tenemos miedo a nada. Ahí. Dice, determinar la diferencia de nivel entre el borde externo y el borde interno. Eso no es más que la altura que debe tener el triangulito que se va a formar, ¿ya? A fin de que un automóvil pueda viajar a 85 kilómetros sobre hora sin experimentar fuerzas laterales alrededor de la curva cuyo radio es de 900 metros. Ojo que no me da fricción, ¿ya? No me da fricción. ¿Cómo sería el análisis? A ver, analicémoslo junto conmigo, según lo que hemos hecho. Según lo que me dice el ingeniero, una carretera tiene 14 metros de ancho. Ahí está, esta es la loza. ¿Cuál es la diferencia de altura? Yo lo voy a llamar a esto H1 y a esto lo voy a llamar H2 si quiero. O H1 y H2. La diferencia de altura obviamente es la diferencia entre la 1 y 2. ¿Ves? A H2 le quito H1. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta es H2. En otras palabras, me está preguntando cuánto es H de aquí arriba. H2. Y eso va a estar en función del ángulo porque yo no me estoy. En otras palabras, me está preguntando cuánto es el peral, cuánto es el ángulo que debe tener. Porque yo digo de acá, tita va a ser igual a seno a la menos 1 de H2 sobre L. Ahí está. Primero averiguo H2 y luego averiguo tita. Ahora, ¿qué dice? Que la carretera, este mismo problema, tiene un radio de 900 metros y una velocidad que ya he fijado a 85 kilómetros por hora. Si quieren, le dibujo desde arriba, lo vería así, ¿no? Ahí está el radio, vale 900 metros y aquí está el automóvil. Y comienzo. No hay fricción, por si acaso, ¿ya? No hay fricción. El vehículo está así y ustedes van a hacer, ubicar el punto, el peso, cambian de plano, parte del peso está en Y, parte del peso está en X. Esto vale por el seno, esto vale por el coseno y aquí está la normal. No hay más fuerza. Ahora, la fuerza centrípeta es la masa velociertamente al cuadrado, la fuerza centrípeta es la fuerza que van hacia adentro. ¿Qué fuerza va hacia adentro de la circunferencia? La única fuerza que va hacia adentro es el peso en X. Pero obsérvese que el peso en X que yo estoy analizando en este momento es el peso en el eje X que yo me he trazado con respecto a este plano, pero él no quiere eso. Quiere las fuerzas que van hacia adentro, así, de la circunferencia. A ver, no quiere de eso. Entonces, tengo que descomponerlo. Aquí va Letita otra vez. Si esto es el peso en X, este peso que va hacia adentro, ¿cuánto vale? Aquí va Letita. Y coseno de Tita es igual al cateto adyacente, que llamémoslo fuerza, ¿ya? Así para no confundirlo. La fuerza sobre la hipotenusa que es el peso en X. Aquí tengo que la fuerza es el peso en X por el coseno de Tita. La fuerza va a ser igual que el peso en X para mí es el peso por el seno de Tita por el coseno de Tita. Ahí está. Ahora tengo el peso por el seno de Tita por el coseno de Tita. Y ahora igual a esas dos. ¿Ves? Y ahí está. Es el mismo análisis. Solamente que me está metiendo el plano inclinado para ver si se hace la dinámica y luego algunos conceptos de dinámica rotacional. ¿Ya? No son muy complicados. ¿Ya? Pero a esta altura con la forma en que nos están evaluando no creo que nos vaya a entrar. ¿Ya? Estamos yendo hasta donde se supone que nos van a evaluar. Y hacemos análisis de grupo por grupo. En el BM es el único grupo donde le preguntan. No creo que lo vaya a preguntar. En el CB no. En el BO no. El del BO es en función de su práctico. ¿Ya? En el BT no. En el Z1 no. En el Z1 no. Este tipo de ejercicio. Otro ejercicio. Z2. Ya les mostré su ejercicio. Z3 no. Z4 no. Z5 no. SP no. En el SP tal vez. Ya. En el SG no. En el SF no. ¿No ves? Un 90% del grupo posiblemente no. Ya. Ahí están. ¿Qué preguntas tienen sobre dinámica? Si no tienen más de dinámica vamos a concluir. Empezamos por un bloque y ahora estamos con problemas de queriendo inclinar los planos y meterlo a dinámica rotacional. ¿No ves? Que es el mismo análisis. En el práctico que les he enviado yo les he puesto los ejercicios que se repiten en exámenes de entrar. Entonces ¿qué voy a pedirles? Que resuelvan el práctico número 5 desde ejercicio 24 al número 27 pero por su propia cuenta sin mirar los videos y sin mirar los apuntes tratando de recordar. Para ver si usted es consciente del análisis que hace a la hora de analizar una circunferencia ¿no es? El análisis de fuerza. ¿Ya? Es todo. ¿No ves? Ahí está. Acabamos el práctico número 5 por tanto acabamos el tema de dinámica. Tienen una pregunta de dinámica tenemos bastante tiempo ahorita ya así que pregunten o si no la próxima clase tendríamos que entrar a trabajo energía y potencia. ¿Ya? Pregunten. Consejo para todos los grupos concéntrense en su examen parcial si se obsesionan con el práctico por tratar de transcribir un práctico o copiar un práctico va a perder todos los días que le queda por estudiar se supone que usted en su momento debió haber hecho el práctico a mano con tiempo y no estar en esta situación pero ya estamos en esta situación ¿cómo lo soluciono ahora? Para empezar en algunos grupos no me dejan dar el examen si no tengo el práctico de entrada tengo cero en el práctico y en el examen y si tengo mal el primero ya va todo va para abajo ¿cómo soluciono esto? Ese es el problema ahorita ¿cómo estudio los pocos días que me faltan para el parcial mientras obtengo mi práctico? no se olviden que la prioridad es el examen parcial pero sí o sí hay que llegar con el requisito ¿no? con el práctico ¿cómo vamos a hacer? el práctico ya peor con práctico que tienen 60 80 90 preguntas ¿no ve? no se objeccionen con el práctico démosle prioridad al examen parcial ¿ya? para la mayoría de los grupos vectores aquí lo voy a poner unidades aunque no corresponde y aquí están si están repasando el video de estática hay cosas que debemos saber de un problema de estática está completo en el canal ya está en mala calidad el video y es una clase grabada pero es lo que tenemos de estática ¿ya? ahí está pregunten jóvenes ya pregunten este es el grupo que está adelantado aquí son menos alumnos que en el otro grupo donde están atrasados casi todo el mundo creo que está atrasado estamos muy poquito si no tienen dudas vamos a dar por finalizado el tema de dinámica ya nos vemos en la siguiente clase nos vemos ¿qué es lo que nos vemos en la siguiente clase? Gracias.